Muy buenas noches a todas y todos los presentes, a los honorables miembros de la mesa principal y de antemano agradeciendo a la Comisión de Abogados y Abogadas Jóvenes por llevar a cabo una actividad tan importante, tan concurrida y darme la oportunidad de participar aportando mi grano de arena sobre un tema que pues es bastante reciente, la reforma procesada del penal en este sentido, como lo es la ley y la reforma al régimen de impugnación de la sentencia penal a partir de que se promulga la ley 8837. La presentación que les traigo trata de concretizar mucho el tema, ya que es bastante amplio, estamos hablando de un tema que no es sólo de derecho procesal penal, sino que es un tema de derechos humanos. De hecho, a raíz del conflicto que tuvo nuestro país con el sistema interamericano de derechos humanos es que se suscita el cambio que prácticamente fue obligatorio hacer durante el periodo en donde se condenó al Estado de Costa Rica el 2 de julio del 2004 hasta que se logró el estatus de cumplimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la resolución del 22 de noviembre del 2010, en donde se cierra el caso Herrera Ulloa. Muy bien. Es importante tener presente, porque es transversal en este tema, el artículo 8.2H de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el artículo 8 de dicha convención se regula lo que tiene que ver con garantías judiciales. En el punto 2 se establece que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. El inciso H dice, derecho de recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior. Esto es un derecho humano. Y a partir de aquí, se sustenta todo el régimen de impugnación de la sentencia que tenemos hoy en día. Esta norma es parte del bloque de constitucionalidad, ya que es una norma que es parte del derecho convencional. Y pues tiene aplicación directa en nuestro ordenamiento jurídico. Alcances que podemos determinar del artículo 8.2H de la Convención Americana de Derechos Humanos. Tenemos que se trata del derecho al recurso ante un juez o tribunal superior al que dictó la sentencia penal. En el caso costarricense tenemos los tribunales de apelación de sentencia, que anteriormente fueron los tribunales de casación penal. No corresponde o equivale al concepto clásico de una instancia propia de sistemas procesales escritos, ya que parte del dilema que hubo que superar cuando se nos metió en este zapato, fue como permitir que el juicio oral y público, como fase procesal esencial del proceso penal, mantuviera su reinado, su importancia en el proceso penal, y garantizar un derecho a un recurso en donde no se naturalizaran los alcances del juicio oral y público. Recientemente, el año pasado, en una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Mendoza y otros versus Argentina, la Corte Interamericana ya hace una puntualización más clara en cuanto a que no se trata el derecho al recurso a un juicio de doble conformidad en distintas instancias, sino que se trata de una posibilidad, de un examen integral de la sentencia penal en donde se pueda discutir los aspectos fácticos, probatorios y jurídicos que al fin y al cabo son los que nutren una decisión judicial en el ámbito penal. En la doctrina jurisprudencial, que se ha desarrollado jurisprudencialmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se define que el derecho al recurso esencialmente es el derecho a un examen integral del fallo. Para entender los alcances del régimen de impugnación de la sentencia penal actual, vamos a llevar a cabo una breve reseña histórica de la evolución del régimen de impugnación de la sentencia en el proceso penal costarricense. Siempre, como ya lo hemos indicado, que esto está matizado por el caso Herrero Yoha, ¿verdad? Ustedes pueden buscar la resolución, es del 2 de julio del 2004, en la página de la Corte Interamericana o en la de la Comisión Interamericana la pueden ubicar fácilmente. Tenemos que entre el año 73 y 75, ya que en el 73 se aprobó y en el 75 en su vigencia, el Código de Procedimientos Penales de el año 73, el cual era predominantemente acusatorio. Este Código de Procedimientos Penales procuró superar ciertas violaciones a derechos fundamentales que se derivaban del Código de Procedimientos Penales de 1910, que era de corte inquisitivo. Ante esa situación, se instauró un modelo mixto, en donde, en lo que nos interesa, se estableció un recurso de casación como un control de legalidad. Clásicamente, desde el punto de vista dogmático, la casación procura específicamente esto, un control de legalidad, respetando el marco fáctico o el principio de intangibilidad de los hechos probados que surge de la fase de juicio de previo al dictado a la sentencia. La casación, en este Código de Procedimientos Penales, tenía una seria limitación, como lo era que, dependiendo del monto que se fijaba como sanción penal, de ese presupuesto, de ese parámetro, iba a depender si era procedente o no era procedente la casación. Por ejemplo, en los asuntos de citación directa, si a las personas no se les imponía una pena superior a los seis meses de prisión, el asunto no tenía casación. Entonces, básicamente, ahí se cercenaba el derecho al recurso. Esto, pues, fue el primer roce que tuvo nuestro país con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y gracias a la jurisprudencia de la Sala Constitucional, por ejemplo, el voto 282-90 y el 719-90, se permitieron abrir los términos de la casación, los presupuestos normativos de la casación, haciéndola más flexible, accesible y eliminando este tipo de limitaciones subjetivas que, definitivamente, pues, impedían que una persona pudiese reclamar o cuestionar los alcances de una sentencia que le implicaba un perjuicio a sus intereses jurídicos. Otro elemento importante es que en 1980, mediante la Ley Nº 6.434, que se denominó la Ley de Reorganización de la Corte Suprema de Justicia, se creó la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, encargada de conocer, a partir de ese momento, los recursos de casación. Anteriormente, era la Corte Plena, por las dos cámaras que la integraban, la que se encargaba de conocer los recursos de casación. Pueden imaginar ustedes que en esa situación, pues, era sumamente limitado la cantidad de casaciones que se conocían por parte de este órgano jurisdiccional. Por eso se crea la Sala Tercera. Entre el año 80 y el año 90, pues, se dan las quejas que tenían que venir por la limitación del derecho a recurso en contra del Estado de Costa Rica, ya que no había un acceso igualitario a recurrir la sentencia en razón de las limitaciones que anteriormente referí en cuanto al monto de la pena. Sin embargo, por los votos y la acción efectiva de la jurisdicción constitucional que inicia en nuestro país en el último trimestre del año 89, en el año 90, 1992, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues, cerró el primer caso que tuvo en nuestro país en razón a la violación del derecho a recurso establecido en el 8.2.H. del Pacto de San José. Aquí tenemos los ejemplos que ya hemos indicado. Tenemos antecedentes importantes, como lo es la creación de la jurisdicción constitucional, mediante la ley de la jurisdicción constitucional. Hay algunos artículos que se pueden destacar, como es el 112, inciso 3, que se reformó, o que reformó el Código de Procedimientos Penales, estableciendo el procedimiento de revisión de la sentencia bajo el presupuesto de la violación al debido proceso y del derecho de defensa. Esto, pues, históricamente generó una serie de situaciones que prácticamente implicaron que los asuntos en materia penal no tuvieran cosa juzgada material. La idea de llevar a cabo esta reforma fue que aquellos casos en donde las personas no hayan tenido acceso a su derecho a recurso en virtud de las limitaciones que establecía el Código de Procedimientos Penales, pues, tuvieran un mecanismo procesal real y efectivo, legalmente establecido, para poder acceder al recurso que les fue negado, estableciendo los alegatos a través del procedimiento de revisión que se reguló por violación al debido proceso y violación al derecho de defensa mediante esta reforma que se introdujo al Código de Procedimientos Penales mediante la ley de la jurisdicción constitucional. Otro punto importante en la evolución histórica del régimen de impugnación de la sentencia penal es la promulgación de la ley 7.333 de mayo del año 93, ya que con esta ley se crean los tribunales de casación penal, de tal modo que se divide la competencia para conocer los recursos de casación en dicha materia. Ya no solamente iba a estar a cargo de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, sino que se creó un tribunal de casación penal que iba a conocer los recursos de casación en los asuntos en que se imponía pena de prisión hasta de cinco años y cualquier otra sanción penal no privativa de libertad. Históricamente, al abrirse la casación, por llamarlo de un modo bastante claro, y limitar o suprimir las limitaciones que tenía de carácter objetivo en cuanto a los montos de la pena, que permitían o no que se pudiese recurrir en casación, pues eso implicó que mayor cantidad de casos fueran objeto de casación y obviamente la necesidad de mayor cantidad de resolución de mayor cantidad de recursos de casación. Por eso es que se crean los tribunales de casación penal en el año 93. En el año 96 se aprueba el Código Procesal Penal y este entra en vigencia en el año 1998. Es la ley número 7594. Tiene características importantes que se relacionen con el tema que estamos analizando, tal y como que se amplían posibilidades de que otros sujetos no tradicionales participen en el proceso, por ejemplo, a la víctima constituida o no en querellante. Otro aspecto importante es que se reguló que la sentencia penal podía ser objetada o recurrida a través de la casación y no de una apelación. Esto con la finalidad de evitar la problemática que presenta un recurso de apelación desde el punto de vista tradicional o clásico de lo que se ha entendido por esta tipología de recurso en un sistema de juicio oral y público de instancia única. El Código Procesal Penal modelo para Nibera América del año 88 se regulaba el recurso de casación como el instrumento procesal para recurrir la sentencia. Y en la exposición de motivos o los considerandos de este Código Procesal Penal modelo se hablaba de este tema, de que no se trataba de desnaturalizar el juicio oral y público y en consecuencia lo que se procuraba era un control de legalidad. Esto pues obviamente aplicado con letra rígida, ¿verdad? Sí implica una limitación al acceso efectivo del derecho al recurso ya que limita las posibilidades de recurrir el fallo penal a aspectos de control de legalidad y no aspectos, por ejemplo, a lo que es la valoración de la prueba y determinación de los hechos. Que era o es la principal limitación que tuvo en aquel entonces la concepción clásica de la casación que se reguló en el Código Procesal Penal del año 96. Sin embargo, debemos recordar, como ya lo indiqué, que en los votos 282, guión 90 y 719, guión 90 la Sala Constitucional ya había establecido que el derecho al recurso establecido en el artículo 8.2H del Pacto de San José se garantizaba si y solo si el recurso de la casación se tramitaba y se conocía de manera informal, flexible y accesible. Es decir, y que permitiera un acceso efectivo a que el superior pudiese realizar los reclamos que se tenían en contra de la sentencia penal. La casación del Código Procesal Penal del año 96 no estaba, digamos, tan limitada como la concepción clásica o dogmática de la casación ya que se estableció la posibilidad, de conformidad con el artículo 369 que hoy en día está derogado, de que la sentencia penal pudiese ser recurrida en virtud de violación de la ley procesal, específicamente por la violación a las reglas de la sana crítica y la falta de fundamentación. Este tipo de argumentos, este tipo de reclamos permite indirectamente entrar a cuestionar la forma en que se ha valorado la prueba y se han determinado los hechos. De ahí que el recurso de casación, pues sí tenía un instrumento normativo que permitía entrar indirectamente a analizar aspectos fácticos de la sentencia que fue de las principales limitaciones que en su momento la Corte Interamericana le señaló a nuestro esquema procesal impugnativo. Tenemos que en el 408, inciso G, artículo de este Código Procesal Penal del año 96 se mantuvo la causal de violación al debido proceso del derecho de defensa como un presupuesto para la revisión del facho. ¿Verdad? Esto pues se mantuvo a efecto de otorgar siempre la posibilidad de que las personas que habían tenido alguna limitación en el ejercicio de su derecho al recurso en virtud de la normativa del Código de Procedimientos Penales pues tuviese una posibilidad procesal para plantear los reclamos que anteriormente se le había denegado en virtud de las limitaciones legales que existían en ese sentido. Se dan avances, por ejemplo, que el tribunal que resuelve la casación puede recibir prueba para la demostración de un alegato por la forma, examinar registro del debate, etc. Es decir, ya la casación iba dando pasos a ser un recurso más abierto, un recurso menos formalista, a efecto siempre de garantizar el derecho de recurrir del fallo. El 2 de julio del 2004 tenemos la piedra angular o el pilar fundamental de lo que hoy en día es el sistema impugnativo de la sentencia penal en nuestro país. ya que de no haber existido este fallo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Reroyoa, pues probablemente no tendríamos una reforma ni si hubiese dado las modificaciones que tenemos hoy en día en nuestro esquema impugnativo. Esta sentencia es muy importante, ya que implica o significó la primera condenatoria del Estado de Costa Rica por violación del sistema interamericano de derechos humanos. Nunca antes se había dado una situación de este tipo y pues Costa Rica tiene una marca país, si lo podemos llamar de esa manera, o que se sustenta en que se ha caracterizado por ser la democracia o una de las democracias más antiguas de Latinoamérica, incluso el reconocimiento en ese sentido a nivel mundial, igualmente un Estado de Derecho basado en principios democráticos y que eso le implicó su reconocimiento al extremo de que la Convención Americana sobre Derechos Humanos se llama Pacto de San José, porque fue firmada acá. Igualmente la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está acá en los Yosas. Esas son situaciones que nos comprometen en mayor grado con la Convención y pues eso sí tenía un peso importante en lo que fue a nivel interno y a nivel del concierto de las naciones que conforman la OEA, la condenatoria para el Estado de Costa Rica. La sentencia del caso Herrero Ulloa pues vino a ser o a generar una especie de experimento de prueba y error, ya que la Corte Interamericana, si bien es cierto, define características esenciales del derecho al recurso establecido en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tales características fueron muy limitadas. La Corte Interamericana no hizo mayor señalamiento, era un tema novedoso en aquel entonces y prácticamente como quien dice le tiró la bola al Estado de Costa Rica para que aquí se inventara o se tratara de relativizar o abrir la casación o establecer algún tipo de recurso que satisfaciera sus intereses, sin embargo no nos dieron la receta de cuántas cucharadas de azúcar llevaba al fresco o cuántas cucharadas de sal llevaba al arroz. Eso ustedes lo pueden ver tanto en la sentencia del caso Herrero Ulloa como en la sentencia de supervisión de cumplimiento en dicho caso, siendo la última de estas el 22 de noviembre del 2010. Si ustedes comparan el fallo Herrero Ulloa con fallos, por ejemplo, Mohamed versus Argentina y Mendoza versus Argentina, ya ven que la Corte Interamericana ya da mayores insumos con respecto a lo que es el derecho al recurso. Obviamente, en mi posición personal, que se nutre de la experiencia que tuvo con respecto a lo que Costa Rica se vio forzada a realizar, ya que en la sentencia del caso Herrero Ulloa se nos dio, o una de las consecuencias fue que se le dio al Estado de Costa Rica un plazo razonable para modificar su legislación progresal interna para adecuarle al artículo 8.2.H. del Pacto de San José. En ese caso, consideró la Corte Interamericana que no se garantizó el derecho de recubrir la condenatoria penal, establecido en el artículo 8.2.H., y se estableció que se reconoció un margen para cada Estado a efecto de regular o que pudiese regular el derecho al recurso a lo interno. Es decir, la Corte Interamericana nunca dice que tiene que ser un recurso de apelación, tiene que ser un recurso de casación, sino que cada Estado tiene la posibilidad de llevar a cabo su autorregulación interna, pero siempre respetando los parámetros normativos del artículo 8.2.H. Establece como un pilar fundamental que tiene que ser el recurso previsto para tal efecto resuelto por un superior en grado durante el proceso. Es decir, es un recurso de carácter ordinario que debe tener la posibilidad de resolverse antes de que el asunto adquiera cosa juzgada material y la sentencia quede firme. También la Corte Interamericana estableció que no es suficiente la existencia formal del recurso ante el superior, sino que el mismo debe ser efectivo y eficaz. Es decir, debe ser un instrumento procesal que permita que la parte que plantea reclamos en contra de la sentencia sea escuchada por parte del superior y no atendiendo a cuestiones de forma, sino a cuestiones de sustancia, principalmente, conozcan los argumentos que se están planteando en contra de la sentencia. Debe ser accesible y deformalizado. Son parámetros fundamentales para que un recurso satisfaga el artículo 8.2.H. Un recurso formalista en donde la forma sea lo que impere sobre el fondo, pues definitivamente es un mecanismo procesal atrofiado. La experiencia original del Código de Procedimientos Penales del 73 demostraba cómo ganar el juicio de admisibilidad en la tramitación de un recurso de casación ya era todo un éxito para el litigante que lo lograba, ya que el cumplimiento de requisitos formales y exigencias de tipo formal eran tan rigurosos que ya solo el hecho de que se le emitiera el recurso era un gran logro. Y pretender que el recurso de casación se declarase con lugar, pues era casi como ganarse un premio Nobel, ¿verdad? Era algo bastante difícil y de eso no se trata el derecho al recurso. Lo importante es que en la sentencia del caso Herrero Ulloa, la Corte Interamericana dijo que no interesaba cómo se denominara el recurso, sino que lo importante es garantizar el examen integral del fallo. Igualmente, el Estado de Costa Rica fue condenado por violación al principio de imparcialidad, ya que en el caso concreto de Mauricio Herrero Ulloa, el asunto fue dos veces ante la sala de casación, a efecto de conocer un recurso de esa naturaleza, y en las conformaciones de la sala tercera, integraron parte de magistrados que ya habían conocido previamente el asunto, y eso implicó la violación de dicho principio. A partir de julio y agosto del año 2004, internamente tanto los tribunales de casación como la sala tercera, pues empezaron a aplicar disposiciones a efecto de dar mayor flexibilización y ampliación a la admisibilidad en casación. Igualmente se dio mayor apertura a la admisión de prueba en cuanto a los hechos probados que se discutían en casación. Igualmente se dio la formulación de excusa que asegurase el principio de imparcialidad y objetividad. El 6 de junio del 2006 se promulga la Ley de Apertura de la Casación Penal, que fue la primera propuesta del Estado de Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a efecto de cumplir con ordenado en el caso de Herruyoa. Esta ley es la que se conoce como Ley de Apertura de la Casación Penal, es la 8503 del 6 de junio del 2006, y pues realmente y efectivamente amplió el recurso de casación y el procedimiento de revisión de la sentencia penal, diferenciándolo gravemente de sus concepciones clásicas y rígidas. El Estado pretendió y defendió los alcances de la Ley de 8.513 en el proceso de supervisión de cumplimiento de sentencia en el caso Herruyoa, así como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo del domingo. Sin embargo, las víctimas y la Comisión misma no las reconocieron como una normativa suficiente para tutelar el artículo 8.2H del Pacto de San José. Personalmente tuve la oportunidad de participar tanto ante la Corte Interamericana como ante la Comisión Interamericana en las delegaciones del Estado de Costa Rica, a efecto de discutir este tema en el procedimiento de supervisión de cumplimiento de la sentencia del caso Herruyoa. En ese entonces, pues hubo un gran obstáculo, porque tanto las víctimas como la Comisión Interamericana nunca manifestaron su acuerdo con respecto a la Ley de Apertura de la Casación Penal. Ellos manifestaban que esta ley era insuficiente, que siempre mantenía rasgos formalistas y que no garantizaba el derecho al recurso. En vista de que estamos hablando de derechos humanos y que la víctima, pues, y su criterio tiene un peso muy importante, fue un obstáculo muy considerable y al fin y al cabo histórico, que se puede calificar de histórico, de que no permitió que la Ley de Apertura de la Casación Penal, pues, significara que el Estado de Costa Rica, pues, cumpliese con lo ordenado en el caso Herruyoa. Incluso en una audiencia que se tuvo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo del 2009, allá en Washington, la estrategia del Estado de Costa Rica fue la de presentar la Ley de Apertura de la Casación Penal como una ley suficiente y adecuada para satisfacer el derecho al recurso. Pero, en ese entonces, pues, los que estuvimos vinculados en ese proceso, pues, ya nos dimos cuenta de que la Ley de Apertura de la Casación se estaba quedando corta y que era necesario, pues, darle más azúcar al asunto y prácticamente, pues, añadir algunos aspectos que al fin y al cabo, pues, vinieron a satisfacer los intereses de la Corte Interamericana para tener por cumplida la sentencia del caso Herruyoa. El 9 de junio del 2010 se promulga la Ley 8.837, es la ley que crea recursos de apelación de sentencia, igualmente, regula un recurso de casación penal, entra a regir 18 meses después de su publicación y esta ley, pues, surge ante la falta de solución definitiva del caso Herruyoa mediante la promulgación de la Ley de Apertura de la Casación Penal. En las resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia que les indiqué, se emitieron un total de cinco resoluciones en gran parte del proceso de supervisión, como ya lo manifesté, el Estado de Costa Rica, pues, defendió los alcances de la Ley 8.503, pero, sin embargo, la Corte nunca calificó ni como negativa, ni como positiva, ni como suficiente, ni insuficiente, la Ley de Apertura de la Casación Penal, sino que, en todo este desarrollo histórico, la Corte, lo que indicó en estas resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia, era que, pues, saludaba positivamente los esfuerzos del Estado de Costa Rica por cumplir lo preceptuado en la sentencia del caso Reroyuda. Sin embargo, no la calificó definitivamente para allá afuera de desecharla como inadecuada al derecho al recurso o para ampararla como adecuada al artículo H2H. El 22 de noviembre del 2010, pues, llega la noticia esperada en cuanto a lo que fue la primera condenatoria del Estado de Costa Rica por violación del sistema interamericano de derechos humanos. En esta resolución, la Corte Interamericana archiva el caso Reroyuda en virtud de lo dictado en la sentencia del 2 de julio del 2004. Se declara el estatus de cumplimiento del Estado de Costa Rica al verificar la Corte Interamericana de Derechos Humanos el efectivo acatamiento de las disposiciones dictadas en el fallo Reroyuda. Se categoriza y establece que el recurso de apelación de sentencia permite el cumplimiento del artículo 8.2H de la Convención. De esta resolución, lo que podemos extraer son cuatro puntos fundamentales. que establecen el porqué del recurso de apelación de sentencia si permite la tutela efectiva del 8.2H. El primero de esos es que permite que la sentencia pueda ser revisada por un tribunal superior. En este caso, reitero, los tribunales de apelación de sentencia penal consisten en un recurso simples y mayores formalidades que eviten requisitos o restricciones que infligan la esencia del derecho a recurrir. El recurso de apelación de sentencia prácticamente no tiene mayor formalidad, son mínimos los requisitos de formalidad que tiene. Posibilita el examen integral de todas las cuestiones debatidas y analizadas por el tribunal de juicio. Esto es sumamente importante, ya que este fue el pero que tuvo la casación y que la ley de creación de recursos de apelación de sentencia incluso literalmente incorporó en su normativa el concepto examen integral con el fin de que no quedase duda alguna de que ese tipo de recurso pues iba a permitir que el superior pudiese revisar toda la sentencia. De igual forma, en esta resolución del 22 de noviembre del 2010 se establece que el recurso de apelación de sentencia posibilita un amplio control de la sentencia y el juicio con base en el que la misma se dictó. Entonces vemos como la Corte Interamericana habla de un amplio control y no habla de una segunda instancia en sentido estricto ni la necesidad de un juicio o doble juicio en distintas instancias para satisfacer el derecho al recurso ni tampoco habla del dictado de una nueva sentencia sino que el fallo que se produce o que se debería del juicio oral y público sea objeto de un amplio control por parte del Tribunal Superior. Así las cosas tenemos que el régimen de impugnación de la sentencia penal en nuestro país pues tiene dos partes esenciales como lo es un recurso de apelación y un recurso de casación hay que irse borrando un poco la idea que estaba podríamos decir en el inconsciente colectivo no solo de quienes trabajan en el derecho sino de todos los costarricenses por ejemplo cuando veíamos las noticias y cubrían un juicio oral y público y al dictarse la sentencia la parte que perdía decía vamos a recurrir en casación vamos a ir a casación todo el mundo iba a ir a casación hoy en día no podemos pensar en ir a casación ¿por qué? porque el recurso de casación es un recurso extraordinario es un recurso limitado y con requisitos formales muy estrictos tenemos que tener claro que el recurso ordinario que satisface el derecho humano al 8-2-H es el recurso de apelación de sentencia las estadísticas mostradas en la remisión de cuentas de la sala tercera a principios de este año si mal no recuerdo o a finales del año pasado hablan de un 80% de inadmisibilidad del recurso de casación cuando se formuló esta ley pues se pensó en algo así ¿verdad? ¿por qué? porque no se trataba de hacer una tercera instancia y venir a colapsar un sistema que ya estaba prácticamente colapsado con duraciones exageradas de tiempos de resolución en la sala de casación entonces no solamente se pensó en adecuar el sistema impugnativo a lo establecido en el artículo 8-2-H sino en hacer más operativo el sistema de impugnación en aquel en aquel entonces se tenía la experiencia que los tribunales de casación penal habían mostrado mucha agilidad eficiencia y efectividad en la solución de los casos que fueron sometidos a su conocimiento de tal forma de que tenían tiempos de resolución más cortos que la misma sala tercera en consecuencia vemos como las estadísticas demuestran como la casación es un recurso extraordinario y cerrado conforme al régimen de impugnación de la sentencia actual así es que ustedes como litigantes o quienes tengan un interés procesal en un proceso penal pues tienen que saber que las baterías impugnativas deben de dirigirse con toda fuerza en el recurso de apelación porque pues queda alguna posibilidad ahí de presentar un recurso de casación pero ese no puede ser el objetivo fundamental porque este pueden llevarse una desagradable sorpresa el recurso de apelación pues permite un examen integral de la sentencia a partir de las inconformidades planteadas en contra de cualquiera de los elementos que integran el facho es decir los aspectos fácticos los aspectos probatorios y los aspectos jurídicos de qué estamos hablando el fundamento descriptivo fundamento fáctico fundamento intelectivo fundamento jurídico y fundamento de la pena de una sentencia ¿verdad? que son los elementos que integran un fallo penal es decir se puede cuestionar cualquier elemento de la sentencia sin estar sin ser necesario invocar motivos específicos sino que lo que debe hacer la parte es establecer la inconformidad con respecto de alguno de los elementos que integran un fallo penal la apelación presenta mínimas formalidades y en el caso incluso de que el recurso sea inatendible debe apercibirse y dar oportunidad a la parte para que corrija los errores de tal forma de que se garantice la accesibilidad ante el superior a través del recurso de apelación se pueden controlar aspectos de inferencia lógica y de inmediación a partir de la videograbación del juicio lo que permite un amplio control de la sentencia por el superior los reclamos o las limitaciones que se señalaron al recurso de casación que se reguló originalmente en nuestro sistema impugnativo era que prácticamente se podía o los cuestionamientos se limitaban aspectos de legalidad y en lo mejor de los casos aspectos de inferencia lógica incluso con la ley de apertura de la casación penal y estimo que en un grado superior con el recurso de apelación de sentencia es posible cuestionar aspectos de inmediación de tal forma de que el superior pueda establecer por ejemplo si la credibilidad que se le da a un testigo se ajusta o no a lo que en realidad se produce en el juicio oral y público hoy en día tenemos un elemento tecnológico muy importante como lo de la videograbación de los debates que permiten una mediatización de la inmediación de tal forma de que el juez que controla al juez de operación pueda observar las incidencias del juicio oral y público a efecto de controlar si los aspectos que valoró el juez de juicio para establecer por ejemplo como estamos indicando la credibilidad de un testigo se ajusta a la forma por ejemplo en que declaró un testigo o no es decir hay mayores posibilidades de meter la mano por parte del juez de apelación en todo lo que tiene que ver la valoración de la prueba y la determinación de los hechos que son los pilares fundamentales que la corte interamericana ha definido como presupuestos esenciales para que un recurso satisfaga el 82H igualmente el comité de derechos humanos de la ONU que es el encargado de aplicar el pacto de Nueva York o el pacto internacional de derechos civiles y políticos en su artículo 14.5 que regula el derecho al recurso ha establecido esto que el medio impugnativo pues permita que la parte pueda reclamar todos los elementos en los que se sustenta un fallo penal de tal forma de que no se trata de la reproducción plena de toda la prueba en fase de alzada ya que esto implicaría en realidad el dictado de una nueva sentencia de instancia ante el órgano de alzada es decir no se trata que el tribunal de apelación de sentencia venga a dictar un nuevo facho porque si no tendríamos que para poder garantizar el derecho al recurso que otro ente superior revisare bajo los mismos términos de flexibilidad de características propias de un recurso ordinario de flexibilidad los alegatos que se pudiesen presentar en contra de esta segunda sentencia que se dictase por el superior no se trata de eso y ya lo hemos visto como la corte interamericana lo definió claramente al hablar de un amplio control entonces la función del tribunal de alzada o el tribunal de apelación de sentencia es eso llevar un amplio control de la sentencia no solo a partir de los alegatos que plantea la parte sino que incluso podría de oficio declarar violaciones al debido proceso tal y como la ley lo reconoce en ese sentido puede producirse prueba prueba nueve incluso cuando sea útil y pertinente para garantizar el examen integral del facho esto es un instrumento que se reguló para dar mayor eficacia y efectividad eventualmente al recurso de apelación la normativa que regula la apelación señala que el tribunal de alzada puede incluso declarar de oficio violaciones al debido proceso y del derecho de defensa instrumentos jurídicos para qué para garantizar el examen integral del fallo igualmente se tutela el principio de imparcialidad y esas son las características esenciales del recurso de apelación de sentencia dentro de la discusión de la reforma al régimen de impugnación de la sentencia penal quienes estuvieron a cargo de tomar las decisiones y obviamente la asamblea legislativa estimaron que era pertinente y necesario mantener un recurso de casación este recurso es extraordinario ¿qué quiere decir con que es extraordinario? en que única y exclusivamente procede en los presupuestos taxativos que la ley ha establecido para tal efecto son presupuestos muy limitados y de nuevo retomamos la concepción clásica en que lo que se procura es un control de la legalidad de la resolución que dicta el tribunal de apelación de sentencia ¿por qué? porque el tribunal de apelación de sentencia al resolver el recurso de apelación está garantizando el derecho humano ¿verdad? y así lo dijo la Corte Interamericana en Costa Rica tenemos un plus como lo es el recurso de casación que eventualmente pues puede entrar a conocer lo que resolvió el tribunal de apelación de sentencia única y exclusivamente cuando se cumplen los requisitos formales y los presupuestos establecidos por ley para la procedencia de la casación son dos presupuestos esencialmente la existencia de precedentes contradictorios entre los tribunales de apelación de sentencia o entre estos y la jurisprudencia de la sala tercera de casación esto es retomar la función histórica de la homofilaquia de la casación que originalmente pues fue una de sus principales razones en la creación de este tipo de recurso ya que pues se ha procurado con la promulgación de esta ley establecer un equilibrio entre el principio de independencia judicial y el principio de seguridad jurídica los precedentes de la sala tercera no son de carácter obligatorio los únicos procedentes que tienen ese carácter son los de la sala constitucional sin embargo por el sistema de impugnación es posible que si un asunto llega ante la sala tercera y se aplica la normativa pertinente para la solución del caso de manera diversa entre los distintos tribunales de apelación de sentencia o los criterios que estos utilicen en la resolución de los casos con respecto al criterio que ya ha emitido la sala tercera pues ir acomodando la jurisprudencia ir acomodando los criterios con base en los que se aplican las normas ¿para qué? para dar mayor seguridad jurídica de tal forma de que casos similares se resuelvan de manera similar ese es el objetivo esencial de este primer presupuesto y el segundo es por violación a la ley penal progresal o sustantiva siempre que el alegato no procure una revaloración de la prueba o la modificación de los hechos probados de la sentencia se trata de graves violaciones al debido proceso es un recurso extraordinario no se trata de un recurso para discutir en una tercera instancia la valoración de la prueba y la determinación de los hechos esos elementos de valoración de la prueba y de determinación de los hechos son aspectos de carácter esencial que se discuten en la apelación en casación podríamos entrar a valorar y no podríamos pretender indirectamente modificar la determinación de los hechos o procurar una valoración de la prueba pura y simple porque no es una fase procesal no es un remedio procesal ni un instrumento procesal para tal efecto sino que es un control de legalidad de tal forma de que si se constata la existencia de una errónea o indebida aplicación de la ley penal procesal adjetiva o sustantiva pues eso puede dar pie a que se controle la legalidad del fallo de este el tribunal de apelación de sentencia por ejemplo si podría darse una un vicio de falta de fundamentación si la resolución del tribunal de apelación de sentencia carece de fundamentación con respecto por ejemplo a legatos que han planteado la parte y pues deja de lado aspectos importantes que se han cuestionado en contra de la sentencia esto obviamente implicaría la determinación eventualmente de los hechos probados pero ese no es el objetivo de la casación el objetivo de la casación es controlar la legalidad del fallo del tribunal de apelación de sentencia históricamente tuvimos algunas disposiciones transitorias que pues nada más las vamos a citar como antecedente ya que procuraron la tutela efectiva del artículo 8 2H independientemente del momento en que se fijó el fallo condenatorio esto es un tema de actualidad a pesar de que ya las disposiciones transitorias pues no se aplican en esencia porque bueno Costa Rica o en contra del Estado de Costa Rica desde que se dicta el fallo Herrero Ulloa al día de hoy tenía alrededor de 300 peticiones en contra de nuestro país por violación del derecho a recursos hoy en día la Comisión Interamericana ha rendido un informe en que plantea que el Estado de Costa Rica ha violentado de nuevo el derecho a recursos en más o menos 14 casos y pues está pretendiendo abrir un nuevo caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de ahí la importancia de las disposiciones transitorias ya que todo gira en torno a que los casos en que se se alega que se violentó el derecho a recursos son casos con sentencia condenatoria en firme la Comisión estima que esos casos prácticamente hay que revisarlos de oficio eso pues es muy peligroso ya que habría que revisar casi que hasta el fusilamiento de Juanito Mora ¿verdad? todos los casos que se ventilaron antes de la ley de creación de recursos de apelación de sentencia la Corte Interamericana nunca dijo esto en la resolución del 22 de noviembre del 2010 en que cerró el caso Herrero Yoa sino que la Corte pues avaló las disposiciones transitorias y para eso se le dio la posibilidad a las personas que tenían sentencia en firme en que plantearan por un plazo de tiempo determinado en donde hubiesen alegado la violación del derecho al recurso precisamente esos reclamos ¿para qué? para que cuando el tema del derecho al recurso hubiera sido un elemento esencial para la solución del caso pues tuviesen la posibilidad de reclamar de nuevo ese aspecto de tal forma de que no se venga a desestabilizar el sistema progresal penal costalvicense y pues obviamente que a través del procedimiento de revisión se presentan en los reclamos que tenían alguna posibilidad de acreditar algún agravio y que no fuese necesario hacer revisiones de oficio cosa que la corte interamericana nunca lo señaló sin embargo esa es la tesis de la comisión interamericana y ahorita estamos en medio de un proceso en donde pues muy probablemente el estado de Costa Rica se le vaya a llevar otra vez a juicio ante la corte interamericana por precisamente por estos aspectos básicamente eso es lo más importante y la conclusión es que la corte interamericana de derechos humanos al ordenar el archivo del caso de noviembre del 2010 estimó que la normativa contenida en la ley de creación de recursos de apelación de sentencia reconoce y garantiza la tutela efectiva del derecho al recurso contemplada en el artículo 8.2.H de la convención americana de modo que Costa Rica se encuentre en estatus de cumplimiento y en plena armonía con el sistema interamericano de derechos humanos en este momento eso sería todo la presentación muchas gracias